¡Hola, hola guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Este es el origen real. ...de los mexicanos. Bueno, familia, como ya sabéis, siempre nos encanta descubrir más porque es imposible descubrirlo todo en un mismo momento. Y creo que es muy interesante saber de dónde vienen los mexicanos porque, bueno, como ya sabéis, hay varias teorías, pero vamos a ver la real. ¿Son los mexicanos más nativos americanos que españoles? Estudios genéticos indican que la mayoría de los mexicanos tienen una mezcla de ascendencia indígena y europea. Según un estudio publicado en 2014 en la revista Science, en promedio los mexicanos son aproximadamente 65% indígenas y 35% europeos. Sin embargo, estas proporciones pueden variar considerablemente de una región a otra y de una persona a otra. México es un país con una rica y variada historia que se extiende desde las antiguas civilizaciones indígenas como los aztecas y mayas, hasta la colonización española y su influencia posterior. En el México contemporáneo, tanto la herencia indígena como la española son evidentes en la cultura, la lengua, la religión y las características físicas de la población. Vale, hasta aquí más o menos sabemos, porque al final realmente los que habitaban en México eran los indígenas, que gracias a eso también en México se conservan un montón de lenguas que ojalá no se pierdan nunca porque es súper importante para la humanidad. Y pues llegaron los españoles y se mezclaron, que al final pues es normal que un mexicano de normal tenga los dos ADNs, que venga de los dos lados, porque también pues cuando se mezclan las culturas tú eres de un lado y de otro, ¿no? Mucho antes de la llegada de los españoles, México fue el hogar de varias culturas indígenas avanzadas, incluyendo los mayas, toltecas, olmecas y por supuesto los aztecas. Estas civilizaciones dejaron un legado importante en la sociedad mexicana desde la comida y la religión hasta el arte y la arquitectura. Increíble ese arte y arquitectura. La conquista española y su impacto con la llegada de los españoles en el siglo XVI, la cultura y la población de México cambiaron dramáticamente. Los españoles impusieron su lengua, religión y costumbres, pero también se mezclaron con las poblaciones indígenas, creando una nueva identidad mestiza. Preservación de las lenguas indígenas. A pesar de la imposición del español durante la colonización, muchas lenguas indígenas han sobrevivido y siguen siendo habladas en México. De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, hay 68 lenguas indígenas nacionales vivas con más de 350 variantes dialectales. La influencia de las culturas indígenas en México es profunda. Los ingredientes indígenas forman la base de la comida mexicana y las festividades indígenas, como el Día de los Muertos, son celebradas a nivel nacional. Vale, cuando fuimos, lo tengo que decir, cuando fuimos al Museo de Antropología, ¿te acuerdas? Nos explicaban, porque, bueno, no había guía allí como tal, pero estaba explicado todo en carteles y demás. Y se explicaba tal cual que, porque había una zona que se enseñaba toda la comida y demás, y se explicaba tal cual que muchísima, muchísima comida que se come hoy en día en México tiene muchísima historia y que se come por algo. No es que descubrieron, bueno, pues el tomate lo corto así y me lo como así. No, todo tiene una razón detrás que viene de las familias indígenas y que a día de hoy las familias indígenas que siguen sus tradiciones lo siguen haciendo de la misma manera. Y creo que es lo más bonito porque a través de la comida yo creo que es como más se demuestran las tradiciones, la cultura de una persona, el amor, y así es como se demuestra en México también. Y también quiero decir que me impresiona cómo puede cambiar las tradiciones y la cultura de una familia indígena a otra dependiendo de cuál sea el origen. O sea, no podemos generalizar no es que los indígenas hacen estos, no, porque cada uno es como que tiene sus costumbres y su manera de hacer diferente. A mí, ¿sabes? Realmente lo que me impresiona es que lo que es mero, mero mexicano, lo que no es mezcla con otras tradiciones ni culturas, es lo que está triunfando en el mundo, la verdad. obviamente el patrimonio cultural de la humanidad inmaterial, la comida, pero por otra parte el Día de Muertos también es algo que todo el mundo admira y solamente, o sea, es realmente de México, ¿sabes? Y es increíble. Sí. Además, el arte y la artesanía indígena son altamente valorados y reconocidos. Los apaches. Aunque no son tan conocidos en México como los aztecas o los mayas, los apaches también forman parte de la herencia indígena del país. Históricamente, los apaches habitaron regiones del suroeste de los Estados Unidos y el norte de México. Hoy en día, la presencia apache en México es menos prominente, pero su influencia aún se puede apreciar en la cultura del norte de México, especialmente en los estados de Sonora y Chihuahua. Identidad cultural mexicana. Finalmente, es vital reconocer que la identidad mexicana es única y no puede reducirse simplemente a ser más indígena o más española. Totalmente. La cultura mexicana es el resultado de siglos de interacción y mezcla entre estas dos influencias junto con muchas otras. Eso es. Este mestizaje es una característica definitoria de México y es una fuente de orgullo para muchos mexicanos. En conclusión, aunque la herencia genética y cultural de México es predominantemente indígena, la influencia española también es significativa. sin embargo, la identidad mexicana es mucho más que la suma de estas dos partes y en su rica diversidad reside su verdadera fuerza. Me quedo con una cosa que ha dicho el narrador del vídeo y es que, aparte de la española y la indígena, es mezcla de muchísimas otras raíces, ¿no? Porque al final sí que es algo que tengo muy presente y me enorgullece mucho de amar a México y es una de las razones por las que amo tanto a México que aunque a México le hayan cerrado las puertas en un montón de países, en un montón de sitios a los mexicanos, ellos no han cerrado las puertas a nadie, al revés. A nadie, nunca, nunca. Han abierto los brazos y les han dicho venid que os acogemos. O sea, me parece precioso. Quien se haya portado de la manera que sea con los mexicanos, los mexicanos siempre receptivos. Sobre todo, también es verdad que tratan muy bien y dan buena imagen para los extranjeros, ¿no? Que llegan, o sea, entre ellos son muy buenos pero con los extranjeros yo creo que incluso a un punto de maravillados que deja impresionados y yo creo que es el punto que quiere todo el mundo luego quedarse y después de haber vivido en México o estado un tiempecito en México dices, hostia, este país me lo ha dado todo y es increíble. Totalmente, familia, dejad vosotros en los comentarios qué opináis si creéis que sí que todo el mundo es mestizo o sí que hay más de uno de otro y por qué porque es un tema muy interesante y si os ha gustado el vídeo dejen un buen like, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua! 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 ¡Mua!